Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono del hambre, que pueda leer y pueda andar Hola que tal nosotros somos Banda Tubalines Y lo esperamos este 18 de abril en los Caballos Nightclub de Santa Rosa, California ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Cuando costará la tierra, debí sacar a Corima Y otra igual de cerca y cerca, en la guante de la guía ¡Ay, mi boca, yo son Pinoz y las muchachas bonitas! ¡Los esperamos! 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 ¡Los esperamos!